¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un poquito más, bebé Que te voy a quemar Te mata la curiosidad De mí no te vas a olvidar, te lo juro Vamos a lo oscuro Esto es más fácil, de danza por duro Pega, 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 pega contra el muro Pega, 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 dale duro ¡Aló! Pues llámalo bombero, por favor Te estoy amando porque se es calor Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Y estoy que quema como vapor Estoy sudando, me sube la presión Juego candela, ay, por mis venas Si no me ves Esta vainata que quema, 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 quema Y yo soy la candela, tela, tela, tela Siento que el vapor te pega, 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 pega Es que te doy nada que quema, quema, quema Es que yo quiero que tú me subas las manos Si tú sientes el fuego, fuego Es que yo quiero que tú me subas las manos Si tú sientes el fuego, fuego Porque tú estás que quema, 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 quema Por eso es que te pega, queda, queda, queda Porque tú estás de quema, 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 quema Por eso es de te peda, 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 peda Tepepeats